Con las buenas tardes compañeros en estudio, en este momento nos encontramos desde el barrio Nariño donde se presenta nuevamente un atentado sicarial en Barranca Bermeja. Sin duda la violencia está escalando durante estos días en Barranca Bermeja y pues nuevamente sonaron las balas aquí en el barrio El Nariño. Se trata de la víctima Edinson Javier Saucedo Ortiz de 26 años de edad que se movilizaba en su motocicleta y fue ultimado por sicarios que se movilizaban también en motocicleta. Residente además nos mencionan del barrio Nariño durante muchos años y pues es la información que se está generando en este momento. Asciende ya a 39 la cifra de asesinados en lo que va corrido del presente año en Barranca Bermeja producto pues de esta azonada de violencia que está viviendo el puerto petrolero. Seguimos con mucha más información, vamos a esperar más adelante el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que nos van a informar por menores de lo que fue este nuevo atentado en Barranca Bermeja. Sigan ustedes en estudio con mucha más información.